Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les traigo un lo que pedí versus lo que recibí así que espero les guste y comencemos con este video y bueno esta ropita yo la compré en Shein, esta página web es uno de mis lugares favoritos para comprar ropa últimamente me han dado comprando ropa por internet por el tiempo porque es más barata y que también ahí encuentro todo el tipo de ropa que a mí me gusta pero bueno les muestro, el primer vestido que les voy a mostrar es este vestido morado este es un morado lila, es un vestido largo, bastante largo y la tela estira un poquito tiene el cuello blanco y lo tiene adornado con bordado, con flores bordadas muy bonito y aquí en la parte de enfrente tiene como unas perlitas y es un vestido de zíper bueno el siguiente vestido es este, miren que vestido tan más precioso, se ve tan delicadito pero bastante, bastante delicado, es un vestido escotado, en esta parte de acá tiene como como para que te afine la cintura como la silueta tiene la parte del busto de esta manera, incluso trae como las esponjitas aquí que está muy buena y no se le pueden sacar, o sea vienen literalmente costuradas al vestido y se amarra del cuello en la parte de atrás es de zíper y estira de igual manera como es un vestido bastante escotado me lo pedí en conjunto con este cardigan que está rosadito y está muy pero muy bonito está también bien delicadito al igual que el otro vestido que le mostré al principio tiene estas perlitas que son como los botones que vienen bien pegadas al cardigan y está muy pero muy bonito, este me quedó súper bien este vestido estaba como en $30 dólares usualmente los vestidos que me compro me salen como en $20 dólares o un poquito menos y me arriesgué por este un poco más caro y la verdad es que la calidad está muy bueno se ve así delicadito como les digo y por dentro trae su malla, o sea que no es nada transparente lo único que me lo compré un poquito grande con el cardigan se ve bien pero me hubiese quedado mejor si me hubiese pedido la talla más pequeña bueno en mi experiencia comprando ropa en internet prefiero que me quede un poquito grande porque se puede arreglar mientras que si me queda muy pequeña como que no y a veces como que pareciera un choricito embutido si me lo compro muy pequeño pero el vestido está precioso y la calidad está muy muy bien por el precio y bueno el siguiente es este vestido que es como floreado pero en color negro la tela está bastante ligerita es como así como bien veraniega se siente fresca eso sí y estira un poquito también como un poquito stretch casi nada pero un poquito te lo puedes ajustar de acá del busto y tiene como un trapito detrás de aquí que no vas a mostrar nada me gusta también que a pesar de que es escotado dije bueno si me sale muy escotado me lo puedo poner con una camisa por dentro pero mi pensada era como ponérmelo siempre con un cardigan pero la realidad es que está muy bueno porque te tapa bien por lo menos a mí me tapa bien yo no soy muy no soy de size grande los straps de aquí de igual manera se pueden ajustar a tu medida está bastante larguito también pero está precioso este se me quedó exactamente a la medida luego tengo este vestidito negro que también está bastante escotadito como les digo mi pensada es ponérmelo con una camisa por dentro o con un cardigan dependiendo como se vea esta tela estira también un poquito este sí se encogió cuando lo lavé está larguito pero está no que arrastra está muy bonito ya días me quería comprar un vestido negro que no fuese cuello de tortuga que no fuese tan largo porque así ya tengo uno por eso me quería comprar uno más o menos así como más ligero como más casual un look más relajado la siguiente es esta falda que miren que falda tan más preciosa esta yo la vi en instagram y yo cuando pueda comprármela me la voy a comprar no me acuerdo exactamente cuánto me costó esta falda pareciera que es blanca pero no es como un rosita pálido el fondo con unas flores con hojas negras esta tela no estira eso sí este sí pero en la parte de al lado no es una tela transparente esta es una falda de muy muy buena calidad de verdad que sí hay unas faldas que son como más ligeras pero esta es de muy muy buena calidad ya la he lavado actualmente me la acabo de poner por primera vez está bastante larga eso sí subí una fotita a mi instagram pues se puede estar dejando por aquí miren el único problema es que con la ropa que no estira a veces por ejemplo yo estoy en yo nunca estoy como en un peso exacto a veces estoy más gordita a veces estoy bien flaquita entonces cuando adelgazo me cae pero cuando estoy un poquito más gordita me queda más apretadita ahorita me queda un poquitito floja porque hace unos meses estuve bastante delgada no me quedaba muy floja no me la podía poner todos modos pero sí está muy muy buena muy buena calidad y preciosa bueno la siguiente es esta otra falda es un colorcito como les diré no es un color beige en la cámara se ve como bastante amarilla y no es tan amarilla esa tela estira un poco y eso me gusta porque como les digo si uno está un poquito más delgado más poquito de igual manera se la pude poner esta falda tiene bolsas que mi esposa me dice que por qué las mujeres no tenemos bolsas en las faldas que es más que son más prácticas más funcionales y tiene este chongo aquí está bastante larguita eso sí creo que creo que la ropa más que todo esa vez la combina yo no soy una experta en combinar ropa pero trato a veces pero si uno no combina muy bien la ropa a veces este pues como que no se ve tan bien pero combinada de la manera correcta como que se ve muy muy bonita pero sí me encanta muchísimo esta falda porque detalla bastante está muy muy bonita me compré estas faldas porque realmente no tenía muchas faldas y en Shein creo que solo me había comprado una falda como que me daba miedito comprar más pero le atiné con estas faldas y la última falda es esta que llevo puesta esta es como una telita como que si fuese para frío pero perfectamente me la puedo poner ahorita en el verano esta falda me encanta y bueno con esto concluyo este video espero les haya gustado como siempre muchísimas gracias por ver si les ha gustado este video no olviden darle me gusta suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente video bye y ¡Suscríbete!